...inquilan un inflable, ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió. Explota, hubo un accidente con el inflable, hay cinco chicos lastimados. Tremendo. Está Alan Ferraro trabajando en Almagro, hola Alan. Hola, buenas tardes, aquí estamos frente a la escuela Ramos Mejía. Realmente momentos de tensión se vivieron en la mañana de hoy cuando había un grupo de chicos que estaban jugando en un pelotero inflable, que en realidad era una sorpresa que había preparado la cooperadora para los chicos, para que puedan jugar, aunque tarde, por el día del estudiante. Bueno, venía todo bien hasta que de pronto se pinchó este pelotero inflable, al desinflarse cae en la lona sobre los chicos, se asustaron, lógicamente, y a partir de ahí la escuela de manera preventiva dio intervención al SAME. Inmediatamente se desplazaron ambulancias al lugar, estuvo hasta el propio titular del SAME Crescenti, asistiendo e iniciando los traslados de los chicos que fueron afectados. Hablamos de chicos de entre 7 y 8 años. Es importante aclarar que en ninguno de los casos revisten un cuadro de gravedad, sino que más bien los traslados fueron en carácter de preventivos. Oficialmente, en un primer momento, el SAME hablaba de 8 trasladados. La escuela no habla, no niega, no confirma esta cifra. Alguna madre dice que en realidad eran menos, pero bueno, más allá de la cantidad de chicos, realmente una situación de tensión en esta escuela de la calle Don Bosco, al 4200, en la que en definitiva terminaron trasladando a menores de edad al hospital Durán y también al Gutiérrez para hacerle los estudios de rigor, placas y demás, y bueno, monitorear que esté bien su estado de salud. Extraoficialmente hablan de que no corren ningún tipo de riesgo, sino que más bien fue un traslado preventivo. Está bien, igual es importante lo que contaba Salma, porque en un primer momento se habló de que había explotado, que había sido algo más grave, y lo que acabas de contar vos es que se desinfló y que la estructura cayó sobre criaturas muy chiquitas, por lo que contás de primer grado o segundo grado. Claro, hablamos de las lonas, ese tipo de castillo inflable, digamos que son las lonas. Bueno, tenía pecado, también era inflable, claro. Era grande, se la estaban pasando bien los chicos, habrá que ver si hubo negligencia en tanto y en cuanto a la cantidad de chicos que podían estar jugando al mismo tiempo, si fue algo fortuito o si hay algún tipo de responsabilidad. No fue la intención, por supuesto, que esto sucediera, sino que los chicos compartieran un lindo momento en un día donde recibían la sorpresa. Estaban saltando, jugando, se desinfla, no tenía ninguna estructura rígida, sino que se desinfla y empieza a caer la lona muy rápidamente sobre los chicos. El tema es por qué se desinfla, ¿no? Puede asfixiar, sin duda. Claro, puede ser desde que esté pinchado, desde que se haya roto en el momento, no sé, se desenchufó accidentalmente, pueda haber sido cualquiera de estas razones. No se explicó todavía oficialmente, la escuela no comunica absolutamente nada, las autoridades simplemente remitieron la información en torno a esta situación de emergencia, pero sin dudas, a partir de lo que pasó, se investigarán las causas y afortunadamente no tenemos que lamentar cuadros de gravedad, sino un gran llamado de atención y obviamente dar cuenta de este momento que atravesaron los chicos. Están bien, están siendo contenidos, por supuesto, por las familias, además de por los profesionales, y en cuanto a la escuela, sigue funcionando en el resto de los niveles con normalidad. Gracias, Alan. Es curioso, cosas que hoy en la previa, estábamos viendo cuáles son los cuidados, quién regula. Claro, se regula con normas Iram. No hay un protocolo específico para castillo inflable. Entonces, lo que hay son recomendaciones de las sociedades pediátricas de qué cuidado hay que tener, pero bueno, sí, medio como que prima la lógica. Sí, sobre todo, exactamente. Aparte, en este caso estamos hablando de... Tienen una suerte de turbina que le manda aire y los permanentes. O sea, que evidentemente eso...